Tribuna Deportiva, con Stalin Campuzano, por Yaguachi TV. Hola, amigos de Tribuna Deportiva, nos encontramos ya acá, en la cancha de Liga Deportiva Cantendal de Yaguachi. El equipo de Huracán ha ganado hoy día 5 a 1 al equipo de la Escuela de Fútbol de Vuelta Larga, me imagino, ¿verdad? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vieron el diseñamiento de los muchachos y la goleada? ¿Cómo está, hermano? Muy buenos días a todos los de Tribuna Deportiva, Yaguachi TV. Acá estamos contentos por el resultado del día de hoy, todo lo que se trabajó en la semana se dio tal y cual como fue. Entonces, contento, contento con el público que nos ha apoyado, acá con John, que nos ha dado esta oportunidad de estar acá en el Club Huracán. Y, no, contento por todo lo que se viene realizando. Vamos en buen camino y les agradecemos que estén acá con nosotros. Mijo, ¿cuántos goles hiciste hoy? Tres. ¿Cómo viste tus compañeros? ¿Cómo viste el apoyo de la hinchada, de los dirigentes? No, muy bien. Gracias a ellos, gracias a Dios, porque sin Dios no somos nada. Saluda a tus papis, aprovecha. Papá, hola, mamá. Aquí está mi papá igual. John, ¿qué tal, hermano? Tu equipo Huracán, el amado de siempre. Sí, gracias. Agradecerles a ustedes buena labor la que tienen ustedes en este espacio deportivo. Así estamos, Huracán. Gracias a Dios trabajando, queriendo mucho más, queriendo formar más semillero. Y esa es la intención. Enhorabuena, tenemos un proyecto para llevarlo a cabo, ponerlo sobre el campo de juego y seguir aquí adelante. Dios quiera campeonar y felicidades a todos. Un saludo, gracias. Felicitaciones a todos. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias por la entrevista. Chao, gracias. Gracias, hermano. Ahí de pronto, mira, Marquito. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vieron el desayunamiento de los muchachos y la goleada? ¿Cómo está, hermano? Muy buenos días a todos los tribunales deportivos de Ayahuachi TV. No, acá estamos contentos por el resultado del día de hoy. Todo lo que se trabajó en la semana se dio tal y cual como fue. Entonces, contentos, contentos con el público que nos ha apoyado. Acá con John, que nos ha dado esta oportunidad de estar acá en el club Huracán. Y no, contentos por todo lo que se viene realizando. Vamos en buen camino y les agradecemos que estén acá con nosotros. Mijo, ¿cuántos goles hiciste hoy? Tres. ¿Cómo viste tus compañeros? ¿Cómo viste el apoyo de la hinchada, de los dirigentes? No, muy bien. Gracias a ellos, gracias a Dios, porque sin Dios no somos nada. Saluda a tus papis, aprovecha. Papá, hola, mamá. Aquí está mi papá igual. John, ¿qué tal, hermano? Tu equipo Huracán, el amado de siempre. Sí, gracias. Agradecerles a ustedes buena labor la que tienen ustedes en este espacio deportivo. Así estamos, Huracán. Gracias a Dios, trabajando, queriendo mucho más, queriendo formar más semillero. Esa es la intención. Enhorabuena, tenemos un proyecto para llevarlo a cabo, ponerlo sobre el campo de juego y seguir aquí adelante. Dios quiera campeonar y felicidades a todos. Un saludo. Gracias. Amigos, estamos con el profesor Elías de la Torre. Elías, lastimosamente, se perdió. Esto es fútbol. Y, bueno, hay que seguir lechando, hay que seguir formando a estos chicos para que día a día mejoren sus capacidades, ¿no? Bueno, Stalin, primeramente, gracias por la oportunidad. Y, verdad, sí, se perdió el partido, pero ahí se aprende. Hay veces no toda la vida hay que ganar. Y esta semana, pues, trabajar fuerte con los chicos, ya que estamos en vacaciones, para corregir el equipo, pues, y salir adelante, porque aquí no estamos en un juego. Estamos trabajando, estamos luchando todos los profesores, porque aquí el equipo que queda campeón representa intercantonalmente. Y eso es muy grande. Más que todo, para mí, tuve la oportunidad una vez de quedar campeón invicto intercantonal en la categoría 11 años. El año 2011 también. Entonces, ese es mi proyecto, mi proyecto. Pues, le estoy diciendo a los chicos que le metamos y que sigamos adelante. Es importantísimo ustedes, como entrenadores, formar a estos chicos, crearlos bien, darles valores, ¿verdad? Porque el objetivo no es solamente alzar un trofeo o tener una medalla. El objetivo va mucho más allá, ¿no? El objetivo va en que ustedes, como entrenadores, formen a esta juventud, ¿no? Sí, es tal. Y créeme lo que... Te agradezco que me hayas hecho esa pregunta, por lo que... Ahorita yo estoy entrenando por la escuela de fútbol Vuelta Larga City en Municipal, y por eso estoy pidiendo ayuda, y mi prospecto es sacar chicos para llegar al fútbol profesional. Otro de los integrantes, el equipo Botafogo. Bueno, se perdió, pero hay que seguir luchando para llegar al objetivo, ¿no? Sí, claro. Así, luchándose, puede todo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Mi nombre es Marcos Huila en Barzola Campos. Tribuna Deportiva, con Stalin Campuzano. Por Yaguachi TV.